Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, son Fortuna Pris y bueno, ya cruzamos tres programas con lo cual se está poniendo bien interesante los movimientos que hay en la tierra, los medios de desinformación masiva siguen metiendo miedo con una supuesta tercera guerra. Yo les vine comentando de que a través de Michael Sala Exopolítico, él ha venido investigando este tipo de cosas, de igual manera con Elena Danán, con Alex Collier y J-Pay han hecho un equipo donde están sacando esta exopolítica que es lo que está sucediendo y bueno, yo te lo traigo aquí en español para que te des una idea de cómo se está sucediendo. Están moviendo las cosas porque también nosotros de habla hispana y que no saben inglés debemos de saber esta información porque también estamos en el mismo planeta. Hablamos de la Arca Ancestral en Ucrania, hablamos también en otro de los programas la conversación que fue un programa de dos capítulos, chécatelo por favor, con toda la información que han vertido sobre la tecnología cuántica, sobre lo que está sucediendo, sobre hacia dónde vamos como humanidad y eso no es todo. En Sudamérica hablaron que también hay otra Arca Ancestral, ya te traigo dónde está, está en un lugar desértico y se van a quedar con el ojo cuadrado. Así es que vamos comenzando este nuevo programa porque nos vamos a ir como hilo de media. Entonces a eso vamos y apúntate porque esta información no te la está diciendo nadie y la verdad vamos a eso. ¡Córrela! ¡Gracias! 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 Y regresamos a esta información que te traigo calientita. Y bueno, pues vamos a decir que ya se está hablando de qué más está pasando por allá, obviamente entre Rusia y Estados Unidos pues quieren jalar agua para su molino, tampoco vamos a decir que todo es muy noble y todo es muy bueno y sabemos que trabajan por intereses, ¿no? Y ahora imagínense encontrando estas arcas ancestrales, lo que se está diciendo y vamos a poner el mapa, porque nos vamos a focalizar, perdón, primeramente en Ucrania, aquí está, vamos a ver el mapita de Ucrania, en este sentido, pues Ucrania siempre va a ser perteneciente a donde están los rusos, no tiene delimitaciones en frontera. Ahora bien, donde nos ha llamado mucho la atención es que dicen que encontraron una arca ancestral de grandes dimensiones en un parque, en este parque nacional que de verdad es pues raro que por ahí haya un desierto. De lo que se habla es que el arca ancestral encontrada tiene más o menos parecido a esta forma, tiene una forma ovoide, así es como se dice y se activó. Se dice que tiene un campo electromagnético, además no solo eso, ya se dijo dónde está la otra arca ancestral, aunque no tienen las coordenadas todavía, información de J.P. Hay que decir que este cuate es un militar que primeramente fue contactado y de ahí se unió a las fuerzas militares y de ahí empezó estas misiones secretas desde el 2014. Fíjense nada más. Y la otra arca ancestral está en Brasil. La locación que dan es Caldas Novas, que también de igual manera y similarmente está enterrada como en un desierto, en una especie de desierto. La forma maomenona, estamos achicando la imagen para que la veas, es como las que nos han contado, si tú ya viste estas películas apocalípticas como el Día de la Independencia, aquella serie viejita de B, Invasión Extraterrestre, es así, de plato, es lo que comentan que está allá en Brasil. Además, lo que se está diciendo de este ovoide que se encontró en Ucrania es de las más grandes y es más grande de la que encontraron en la luna. Recordemos que siempre se manejó en teorías de conspiración sobre que el alunizaje en aquella época había sido falsa y que Stanley Kubrick había estado metido en el alunizaje. Después de eso, jamás, nada más fueron misiones al espacio y jamás se volvió a tocar la luna. ¿Será que ya sabían de esta arca ancestral desde ahí? Eso es un hecho que no nos va a quedar claro, pero sí una buena pregunta. Lo que dicen de esta nave ucraniana que encontraron de forma de ovoide cuenta, y esto es con información de JPEI, con librerías biológicas de formas de vida de la historia de la Tierra. Lo que dice es que estas arcas tienen cuartos y en estos cuartos, imagínense las dimensiones que tiene, son cápsulas y de toda clase de semillas, de plantas y plantas con vida. No es como los mamíferos, esto lo comenta JPEI. Muchas de estas plantas tienen vida, tienen propiedades que pueden ayudar a la humanidad en maneras diferentes. Cuentan con una gran librería de semillas y están en esta arca en particular en Ucrania. Además, lo que se encontró en Rusia, dicen que es una biblioteca que tiene una clase de tecnología que los rusos dicen, un momentito, este es de nosotros, vamos a averiguar qué rollo es y a ver si lo quieren compartir. Ahí es cuando entran estos gobiernos que todavía no han entendido que nosotros somos los que los pusimos a ellos ahí y no al revés. Y que hay que ponernos buzos caperuzos de si finalmente van a revelar todos estos hallazgos. Porque esto pinta de que si no, yo creo que sí se va a tener que intervenir desde más arriba para que sí o sí les hagan manita de puerco para revelar estos datos. Y estos rusos, pues obviamente no quieren compartir con el país vecino de arriba. Ellos ya tomaron el arc de Ucrania, ya están haciendo sus investigaciones. Y ni siquiera invitaron a los chinos ni a Estados Unidos, o sea, ellos están haciendo por sí solos estas investigaciones. Pero, fíjense, cuando los rusos trataron de entrar a esta arca, pasó un incidente. De hecho, pues dijeron cómo, que no quieren compartir nada. En este parque, supongo yo, enterrado en la arena, jalaron cuerdas para entrar a esta nave y cooperar para ver qué es lo que se estaba haciendo en realidad. Pero, dicen que estos militares ya no se volvió a saber de ellos. No saben si los secuestraron, estos mismos rusos. Si algo pasó dentro de la arca. No se sabe. Y, pues dicen que están preocupados por esto y que, presumiblemente, ellos creen. Creen, porque J-Pay no fue a esta misión, que pudieron ser capturados como rehenes. Pero no se sabe qué va a pasar. Y ahí te voy. ¿De acuerdas que yo te mencioné que también habían encontrado en el 2014 un arca en el Triángulo de las Bermudas? Ya se revela qué hubo dentro. Lo que dice J-Pay es que tiene jeroglíficos, escrituras con remanentes culturales. Y también dentro de esta nave se encuentra un portal. ¿Dimensional? ¿Cuántico? ¿O cómo? Porque de verdad yo me quedé sorprendida de escuchar toda esta información. Y lo que dicen es que otras arcas que han encontrado también tienen estos portales. ¿Qué significa esto? Que las naves con estos portales y esta tecnología cuántica. Y como nos lo contaron en Star Trek. Estos portales sirven para transportarse así de un lugar a otro. Sin tener que tomar obviamente ningún transporte para ir en segundos de un lado a otro. Fíjense nada más. Y esto se viaja de forma instantánea. Como yo te digo. J-Pay, pues para que entendamos su contexto. Pues es un militar de USA, como te lo dije anteriormente. Que este señor, pues yo decía, pues ¿por qué se hizo un militar? ¿Por qué está en todo este tinglado? ¿Y por qué está de informante? Nada más y nada menos que antes de ser militar fue contactado. Entonces ahí es cuando dices, ah, ya puedo hilar las cosas de lo que está pasando y por qué él está hablando con Michael Sala. Y por qué ha de tener el permiso para hacerlo o protegido por estas razas para que vaya saliendo esta información. Y de hecho, pues el arca del océano Atlántico y la de Ucrania que se encontraron, dice J-Pay que su tecnología es similar. Hay áreas del arca en Ucrania en el cual no está dando acceso. O sea, no se han abierto esos cuartos, digámoslo y aterricémoslo así. Y bueno, lo que están haciendo los Estados Unidos es, nos vamos tranquilos, estamos chupando tranquilos. Porque donde se aloquen los rusos, cabe la posibilidad de que sea destruida toda esta evidencia. Y entonces sería un atraso nuevamente. Y pues también han estado pues bombardeando la zona. No sé si para que nos acerquen, no sé si para armar su guerrita o para poner el show de la guerrita. O para destruir lo que están encontrando. Lo que dice J-Pay es que si esta nave de forma ovoide le llegan a destruir un cachito que sea. Como es un organismo consciente, esta se va a apagar en secciones de lo que sucede con esta arca en Ucrania. Y lo que dice es que hay zonas oscuras de esta arca que no son cálidas. Y Rusia está haciendo las cosas como quiere y a su modo. Y bueno, estas zonas de esta arca se han venido apagando porque están siendo forzados a entrar a ver qué carambas hay. Y como no tienen la resonancia, como lo comenté en programas pasados, pues supongo yo que hacen como cortocircuito y se apaga. Y bueno, lo que dicen es que temen que se apague por completo y toda esa información que acaban de ver de una de las secciones, pues se pierda y ya no obtengan información para conectar las otras arcas. ¿A qué nos referimos con esto? De que estas naves espaciales, hablemoslo coloquialmente, las que han sido encontradas, la de Ucrania, la de la Atlántida, Océano Atlántico, perdón, en el Triángulo de las Bermudas. Se dieron cuenta que están como que sincronizadas una con otra. Pudiera ser que provenieran de la misma raza y es por eso que se sincronizan automáticamente. Y pudiera ser que estos portales que tienen estas naves era para asexar de una nave a otra en tiempo récord. Te lo estoy explicando porque así es como yo lo entendí. Entonces, imagínense, donde se pierda una de las arcas ancestrales, se va a perder toda la información que hay ahí. Y que están sincronizadas estas dos arcas junto con la de la Luna. Ahí nomás, para que te des una idea. ¿Qué otra cosa te digo? También se han venido conectando porque también lo que están tratando de encontrar es saber el pasado. Encontrar y saber de otros sistemas solares. Estas arcas están funcionando fuera de una red enlazada. Y están compartiendo información estas arcas. Por eso, vieron en el 2014 la que está en el Océano Atlántico, la que también está ahorita en Ucrania. Se enlaza con esta más que se enlace con la Luna. Imagínense todos los datos que no hay ahí una vez que estén sincronizadas. Y puede ser beneficioso para la humanidad. Si es que nosotros comenzamos a cooperar. La arca en Ucrania y los rusos, como les digo, han estado bombardeando para abrirla. Y bueno, se ha comenzado a apagar. Y de igual manera, fíjense nada más. Nosotros tenemos un sistema de comunicación paupérrimo. En el cual ha afectado las comunicaciones con las otras arcas. También, y ahí tengo otro show. La que se acaba de descubrir en Ucrania, en Crimea, en este parque. De la Arenoso. Resulta que no es la única. Hay otra más chiquita que presumen que podía estar en Kiev. Es por eso que Rusia tiene sitiada estas dos ciudades. O lo que se comenta. O lo que comenta J-Pay. Todavía J-Pay no sabe las coordenadas exactamente si está ahí en Kiev. Pero pudiera estar a las cercanías de ahí. Y lo que se dice que es un convoy de 40 millas de largo. Nada chiquita. Imagínense cómo estará la que descubrieron en el parque. Y te voy a dar una idea más adelante de la magnitud. El parque que está en el desierto de Ucrania tiene un mecanismo que se está protegiendo. Como una especie de radiación desde la parte de arriba. Como una especie de radiación. Pasando a la Arca de Brasil que está en Goais, en Cardosnova. Como te lo platiqué tiene forma de plato. Pero la zona donde está tiene todavía un poquito de áreas verdes. Pero curiosamente también tiene una gran parte desértica. Y está siendo similar este desierto a como está en el parque de Oleski. Y pues esta fue la primera que se activa. También en Brasil. Y nadie lo notó. Porque también de alguna manera fueron militares a entrenar ese lugar. Y el arca de forma circular. Dicen que es similar a la que encontraron en el océano Atlántico. En lo que respecta a Ucrania. Cuando se enteraron que estaba en Crimea. Los rusos lo que hicieron fue invadir. ¿Por qué? Esta invasión no es nueva. Recordemos que están los antecedentes de la Guerra Fría. Pero. Cuando invadieron la Guerra Fría. Es porque se enteraron. Que estaba ahí el arc ancestral. Pero no la pudieron activar. Entonces dijeron. Bueno. Y se volvieron a regresar. Y le estuvieron dando tiempo el tiempo. Hasta que se activara. Entonces como ya habían invadido ahí una primera vez. No sería extraño. Que lo hicieran una segunda vez. O hasta una tercera. Y eso no es todo. También. Pues Rusia de cierta manera. Estuvo presionando lo que es al sur. Al este y al oeste. Para. Fingir una invasión. Y eso era para no verse tan obvio. De que la humanidad lanzara. Alzara una ceja y dijera. Este movimiento está muy extraño. Por una ocupación repentina. La activación se debe a una especie de radiación. Y esto hace que. Estos lugares se empiezan a volver desérticas. No tiene una explicación lógica. Y bueno. Lo que dijeron lógicamente. Es que pues como se volvió un desierto de forma mágica. Entonces esa. Invasión de las ovejas. Hizo que. Se acabaran con los plantíos. Y se volvieron una zona desértica. Fíjense nada más. Y bueno. Enseñándote. Para que te des una idea de la magnitud. Y del tamaño. Estuve checando por ahí. Un mapa. Y vamos a verlo. Ahorita voy a checar la imagen. Ya saben que aquí. Deben de tener un poquillo de paciencia. Pero la información que está saliendo. Es lo suficientemente valiosilla. Aquí está. Aquí lo vamos a centrar. Este es el. Su soy cho parque. Vean las dimensiones que tiene el parque. Si así se ve. Desde. Google Maps. Porque lo pueden buscar. El parque. Y de ese tamaño. Dicen que encontraron la cosa ovoide. Pero. Para pensarse no una. Sino varias veces. Y de hecho. Se compara. Con los círculos de las cosechas. Que ustedes conocen. Que son los crop circles. Que han aparecido en Inglaterra. Y que. Es una pregunta válida. Que hace Michael Sala. De que. Mucha de la gente. Que ha ido a curiosear. A estos campos de cultivo. Por la radiación. Que tienen esas figuras. De como son hechas. La gente. Ha caído. Enferma. Y dicen que es parecida. A lo que sucede. En Oleski. Con esa especie. De radiación. El desierto de Oleski. No solo hay arena. Sino que también. Lo que comenta. J.Pay. Es que hay. Micro hábitat. Por lo que. A los alrededores. De estas dunas. Que se hicieron. Hay poquita vegetación. Y bueno. Ucrania. Lo que empezó a ir. Hacer. Es construir. Bosques. Pero que creen. Esos bosques. Se quedaron. En una forma particular. O sea. No hicieron raíces. Ni se extendieron. Por donde está. Este desierto. Pero. Si hay poquitos. Vegetación. Ahí. Digamos. Ahora bien. Lo que. Dicen. También. Es que estas arcas. Tienen portales. Conectados. Con otras arcas. Y les digo. Como el de la luna. Como. O sea. Están como que. Conectadas. Y. Además. Se dice. Por ahí. Se dice. Se rumora. Que Elon Musk. Está. Ayudando. Con esta nueva. Tecnología cuántica. Que quiere implementar. Para que. Para que. Los militares. De Estados Unidos. Que no se ha sabido. Nada de ellos. Desde que. Se metieron. A la arca. Puedan tener. Comunicación. Con sus satélites. Con los Starlink. Y saber. Qué pasó realmente. Con esos militares. Lo que también dice. J.Pay. Es que hay una batalla. Entre países. Entre Rusia. Y acá. Nuestro país vecino. Para ver. Quién saca la información. Primero. Como que hay una batallita. Que ya eso sería. Lo de menos. Señores. Quién se cuelga la medalla. Hasta cuándo. Van a empezar. Van a estar. Generando miedo. Con su estado profundo. Para. Este. Empezar. A ver. Esta realidad. Ya basta. Señores. De verdad. Porque. Esto. Es. Muy importante. Y ya. Lo de menos. Es colgarse. Una medalla. Facherita. Digamos. Y. Pues. Estas arcas. Tienen descubrimientos. Impresionantes. Y bueno. Lo que dice. Y es válido. Que. En este sentido. Pues. A ellos. Les preocupan. Sus militares. Que pudo haber pasado. Con ellos. Y esperan. Que. Ojalá. No tenga que ir. Otro grupito. Allá. Crimea. Pero. Que creen. En las noticias. Ha dicho. Este presidente. Zelinsky. Que. Ucrania. Va a ser una. Zona. Donde no haya vuelos. Entonces. Pues. Si va. A cuestiones militares. No van a poder. Accesar volando. E imagínense. Teniendo. Lo que hacer. Por. Barco. Nunca llegan. Entonces. Este. Se está buscando. Otra metodología. Y a lo mejor. Aplicar. Esta tecnología. Cuántica. De llegar. En segundos. Con estos portales. La cosa. Es lo que están diciendo. Que está así. La tecnología de comunicaciones. Que está por implementar. Elon Musk. Dice. JPEI. Que no sólo. Estamos limitados. A un internet. Así. Escueto. Sino que esta tecnología. Cuántica. De la cual quiere. Empezar. Proporcionar. Elon Musk. Se usa en Ganímedes. En Europa. Jeremy. Que son estos. Exoplanetas. Que se acaban de descubrir. Que también. En la luna. Se usa esta tecnología. Y nosotros. Creyendo. Que este internet. Era la maravilla peluda. Y que se usa. Alrededor de Júpiter. Lo que está haciendo. Es tratar. De llegar a eso. Y que esta tecnología. Fíjense. Que gachos. Cucarachos. Estas potencias. La usaron. De forma. Incubierta. En misiones secretas. A la luna. Yaganímedes. Al espacio. Profundo. Para penetrar. En lo profundo. De la tierra. También usaron. La tecnología. O sea. Yo creo que. Para hablar. Con los interterrenos. De forma cerrada. Y la humanidad. Trabajando. Como burro. Para darle. Sus lujitos. Pedorros. Al. Este. De profundo. Se imaginan. Que cosas. Y entonces. La tecnología. Cuántica. De ser aplicada. Bien. Como lo estaba tratando. De hacer. En los mosques. Pues serviría. Para teleportarse. Ya de una vez por todas. Imagínense. Estar en. Un segundo. Aquí en México. Y después. Pum. Estás en Europa. O pum. Estás en Júpiter. O pum. Estás en la luna. Es. Es algo. Que se oye. Muy. De película. De ciencia ficción. Lo que dicen. Es que. Las cajas. De Faraday. Y la comunicación. Que estas usan. Se llaman. EMF. Y pues. Las pueden bloquear. Entonces. Pues simplemente. Usando una tecnología cuántica. Estaríamos hablando de otro estilo de comunicación. Así es que. Pues no serían útiles. Fíjense nada más. Los chinos. También tienen una especie de comunicación cuántica. Si la han venido desarrollando. Pero miren. Calladitos. Se ven muy bonitos. Pero. Nunca lo sacaron esto. O sea. Nunca dijeron. Aquí está. Nuestro invento. Y bueno. Lo que está haciendo Elon Musk. Es que él va a poner a disposición esta tecnología. Y lo está haciendo antes que los chinos. Y también es. La tecnología cuántica. Que hablamos en programas anteriores. Esto sería muy buena explicación. También porque. Hablamos. En este programa de la Arca Ancestral. De que Elon Musk. Tenía unos satélites que habían tirado. Y es una pregunta. Válida. Se arriesgaría. Así. Elon Musk. A sacar estos satélites. Sin idear un plan primero. La cuestión. Es que se lo pregunta. A JP. Michael Sala. A lo cual. JP. Contesta. Hubieron señuelos. Que se fueron haciendo. Y se llevaron a cabo. En caso de que quisieran tronar los verdaderos. Había dentro de estos satélites señuelos. Que pues no lo. No parecían que fueran señuelos. Se veían muy reales. Y se lanzaron hacia el espacio. Solo en caso de que quisieran derribar estos satélites. Y que empezaran a tomar la posición de vida. Para empezar con esta tecnología. Y bueno. Si se les ocurre empezarlos a tirar. Dentro de estos satélites. Hay muchos señuelos. Y esto se haría. Antes de mover los satélites verdaderos. Para que empiecen en su verdadera posición. Y sería ya. Muy. 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 Muy obvio. De que alguien está detrás. Para. No tener esa tecnología. Y de hecho. Los que están diseñando los señuelos. Se darían perfectamente cuenta. De que van tras los satélites reales. En cuanto empiecen a tirar los señuelos. Y bueno. Mientras destruyen los. Los señuelos. Ya van a estar puestos los originales. Así es que. Pues es una estrategia inteligente. Para. Hacer estos señuelos. Idénticos. A los verdaderos satélites de Musk. Así es que. Así van las cosas. De este tamañote. Con lo que respecta. A estas arcas ancestrales. Y bueno. Hasta aquí te dejo el programa. Siempre nos alargamos en este tema. Porque yo explico con. Politas y palitos. Y bueno. Inscríbete. Dale click a la campanita. Déjame. En la caja de los comentarios. Qué te parece todo esto. Realmente. Ciencia ficción. Realmente un teatro bien armado. Creer. Que realmente está la federación galáctica. Que el ser humano se ilusione. Con cuestiones positivas. O realmente. Hay un cambio. Que va. Porque va. Bueno. Por mi parte. Es todo. Reviéntame. Con el botón de like. Inscríbete. Dale click a la campanita. Porque. De verdad. Esta información. Poca gente. La está sacando. Por mi parte. Es todo. Y. Bye. 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 Bye.